Caso Dora Arce. El acusado por el crimen fue trasladado a la penitenciaría provincial. Gustavo Daniel Agüero, expareja de Dora Arce, fue trasladado a la penitenciaría provincial tras estar detenido en el hospital de Quines porque se había provocado el mismo unos cortes en el pecho. En la mañana de este sábado fue alojado en la cárcel como sospechoso del femicidio. A punta de pistolas robaron 5.500 dólares y 300.000 pesos de una vivienda. Dos sospechosos irrumpieron en un domicilio de caseros al Mil en la ciudad de San Luis. El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de este sábado según información de la División de Respuesta Inmediata Motorizada. La víctima, una mujer de 54 años, reveló a los uniformados que se trataban de dos personas de contextura delgada, uno de 1.80 metros de alto y el otro de 1.60. Coronavirus. El comité de crisis informó que este viernes se registraron 104 casos y tres fallecidos en la provincia. Ofrecen un millón y medio por información sobre el paradero de Betiana Rossi. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece la recompensa para toda aquella persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Betiana Rossi, la mujer de 38 años que está siendo buscada desde el 7 de febrero pasado y fue vista por última vez en el partido bonaerense de 3 de febrero. Según se publicó en el boletín oficial, las personas que puedan suministrar datos sobre el paradero de Rossi deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas, a la línea 134.